¡Suscríbete al canal! La cual se titula Las cosas no se hacen así Una canción que es compuesta por Espinosa Paz Que viene en el nuevo disco de Es tuyo mi amor de la MS Aquí vamos a ver un requintito corto El cual improvisé a partir de la voz Vamos a darle Aquí abajo va a haber un link para que vayan y se aprendan la letra y los acordes Ahora sí Perfecto La canción es en tono de Fa La melodía la saqué a partir de la melodía de la voz Comenzamos en la cuarta cuerda de décimo traste Aquí Y hacemos Bajamos Así Otra vez Ahí dos veces Continuamos Doceavo traste, tercera cuerda Otra vez Continuamos Doceavo traste, quinta cuerda Aquí De nuevo todo Doceavo traste, quinta cuerda Continuamos Vamos a ir acá Vamos a ir acá Este viene siendo el octavo traste de la quinta cuerda Así es Así es Así Décimo traste de la sexta cuerda Décimo traste de la sexta cuerda Intercala ahí Otra vez Otra vez Décimo traste de la sexta cuerda Décimo traste, quinta cuerda Décimo traste de la sexta cuerda Diego Horner Andy Aranda Omar Salgado Mata Carlos Paredes Giovanni Urias Hansel Pacheco Esquer Raúl Valdovinos Y Kevin Caramillo Que fueron los primeros que comentaron en la publicación que puse para mandar saludos Me voy amigos No sin antes preguntarles Que si que otro tipo de contenido les gustaría ver en mi canal Ya que los tutoriales yo sé que es muy repetitivo Que es lo que ustedes quieren en canciones Pero que otro tipo de tutoriales quieren Ya subí uno de como hago mis videos Para que si quieres aprender a hacer Como subir a Youtube Ahí le des una checadita Aquí va a estar en la descripción también Tengo otros de tips Unos cuantos vlogs Pero quisiera saber Tú, tú Que es lo que me quisieras ver haciendo Una broma Una tontada O cualquier otra cosa Deja tus comentarios aquí Ahí nos vemos ahora sí Recuerda que el límite El límite solo lo pones tú Nadie más Adiós